Ya, listo. Es que un estudiante nos estaba ayudando de cómo solucionar, porque no, yo no sabía, la profesora no sabe manejar eso. Necesitas hablar un poquito del espacio que mi español está. Fran, hola. Hola amiga, ¿cómo estás? Paco, ¿estás viendo algunos de los estudiantes? Pero ellos te escuchan y te ven bien, ¿viste? Perfecto. Paco, vamos a comenzar entonces en las sesiones de hoy. Antes de iniciar, tres cosas pequeñitas. A las tres, cinco, tres y diez, viene el profesor Nicolás a valorar el curso. Entonces, o sea, hoy es la evaluación del curso, entonces no vamos a, o sea, tendríamos que comprar que se queden evaluando el curso, porque la evaluación es una conversación, y luego no creo que ni por la hora, como treinta minutos, cuarenta minutos, listo. Dos, le gané un correo con información de cómo sacamos el semestre, si tiene preguntas, lo sirve directamente al correo. Y tres, hoy tenemos invitada a Franciel Garcés, quien es bibliotecaria negra y profesora adjunta en el Departamento Académico de Ciencia y la Información de la Universidad Federal de Rondonia. Es profesora colaboradora del programa de postgrado en gestión de la información de la Universidad del Estado de Santa Catarina, creadora y testora del quilombo intelectual y coordinadora del CELO-NIOTO. Es autora del libro Bibliotecología Negra de las Epistemologías Negro-Africanas a la teoría crítica racial. Y en la invitación que les habíamos compartido, habíamos puesto, digamos, los nombres para esta conversación, que son Epistemologías Negras en la Biotecología y la Ciencia y la Información. Franciel es, además de una gran académica, también es una mujer activista, militante, en términos de la justicia epistémica, la justicia racial, y muchas de esas causas que ustedes van a encontrar cuando la escuchen. Y es un referente fundamental hoy para todo el tema de Biotecología Negra. Porque realmente no hay ningún... O sea, sí existen cosas, pero contemporáneamente es muy escaso que sus temas lleguen al aula. De hecho, el año pasado, ella estuvo acá en el mes de abril, haciendo un taller sobre instituciones epistémicas en el CURRI, para todos los profesores y profesoras de la universidad. O sea, no para la biotecología, sino para pensar qué pasa por el conocimiento en todos los ámbitos disciplinares. Entonces, Fran va a conversar con nosotros aproximadamente unos 40 minutos, y luego vamos a conversar con ella sus preguntas, cómo hemos venido haciendo. Habían dos textos propuestos de ella para hoy, que también se los había compartido previamente. Y pues nada, Fran, gracias. ¿Dónde está? Es que su cámara está muy chiquita. Gracias. Sí. Y pues te escuchamos atentamente. No se ve en la cámara. Sí, pero es que yo no me veía. Ustedes sí. ¿Me escuchaste? Sí. Perfecto. Yo hice una presentación, pero no voy a compartir porque me gustaría hablar un poquito con nosotros, y yo leí mis textos que ustedes leyeron también para retomar las discusiones y tal. Así que voy a hacer una pequeña charla a respecto de las obras, de los textos, de las perspectivas que ustedes leyeron, y así nosotros podemos después hablar sobre qué no entendieron, o hasta mismo retirar las dudas que tengan a respecto de eso. Bien, iniciando, yo creo que es imposible no pensar lo que serían epistemologías negro africanas. Lo que pasa es una interferencia que parece que es de tu micrófono cuando hablas. Mira, voy a sacar. Déjame ver. ¿Escucha mejor ahora? No. No, no es lo que es, pero es que es como... Bueno, que sí, que sí, que hablé, así que sí vamos a escuchar. Así es. ¿Estás me escuchando bien o no? Sí, sí. ¿Sí? Ya lo escucho. Ustedes están muy bajas para mí, pero ¿me escuchan bien? Tal vez aumentar el volumen del... Sí, nosotros te escuchamos perfectamente. Sí, nosotros te escuchamos perfectamente. Lo que te preguntamos es si tú desconectaste los audífonos, porque tenemos como un ruido de interferencia, como de... Sí, como de los audífonos, pero no sabemos si yo... Yo lo saqué, pero ¿estás aún con problemas? Un poquillo. Voy a actualizar, voy a actualizar la página. Ok. Un tiempo. Serían juntas. Ah, ya salió, va a entrar. Ella se va a hacer cosas, ya no. Ay, tengo un segundo. ¿Me escuchas ahora mejor? Perfecto, ahora sí, perfecto. ¿El ruido sacó? ¿Sacó el ruido o no? Sí, perfecto. Cierto, gracias. Bien, retomando, agradezco por el invito que Natta me hizo, porque me gusta muchísimo poder hablar con otras personas. Yo tengo un portugués, así que voy a misturar el portugués con español, pero creo que van a entenderme bien. Si tuvieran algo que no entendieran, por favor, me hable. Bien. Cuando nosotros estamos hablando sobre lo que son epistemologías negro africanas, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros vamos a pensar inicialmente por qué estudiar pensamiento negro, pensamiento indígena, afrocarribeño, afrobrasileño, que sea. Y es importante decir que de Brasil, por ejemplo, hay un movimiento muy grande de nosotros reconocer las contribuciones de personas negras en la construcción de la bibliotecología. Muchas veces nosotros decíamos, ah, pero conocimiento es conocimiento. Pero no, porque a partir del momento que la bibliotecología empezó, ella fue empezada por personas blancas, europeas, americanas, y no necesariamente por personas que no están, que están en los márgenes. O sea, personas negras, mujeres y todo eso. Así que el movimiento que yo tengo estudiado se llama bibliotecología negra, bibliografía negra, porque son dos movimientos muy importantes para entender, por ejemplo, cuáles son las contribuciones de estas personas y dónde están estos estudios. Porque muchas veces las personas no conocen los estudios, los teóricos, solo conocen, por ejemplo, personas como Poitlet, Ingi La Fontaine, El Mondaneo, en fin. Varias personas que nosotros conocemos casi siempre son hombres. Así que mi perspectiva en Brasil tiene sido retomar la construcción negra de este pensamiento negro dentro de la bibliotecología y la ciencia de la información. Al mismo tiempo que tengo que busco con mis compañeros a traer un movimiento consolidado del pensamiento negro. Así que las epistemologías negras son aquellas que son producidas buscando no solamente incluir las necesidades informacionales, la historia, experiencia negra, la contribución de las personas, pero también reflexionar acerca de lo que es la bibliotecología, de lo que es la ciencia de la información, cuáles son las funciones de estas áreas para la producción del conocimiento. Al final, ¿por qué nos tornamos bibliotecólogos o bibliotecarias? ¿Qué queremos hacer con esto? ¿Cuáles son las poblaciones que nosotros vamos a atender y por qué atender? ¿Cómo representarlas? ¿Cuáles son las contribuciones inclusive de estas poblaciones para nuestra bibliotecología, para la bibliotecología y ciencia de la información que nosotros conocemos? Así que volviendo al histórico, nos vamos a ver que en los siglos XIX, XX, hay un surgimiento de un movimiento muy grande de pensar lo que son estas producciones y principalmente, y principalmente ver la biblioteca como un espacio de transformación social, pero si nosotros vamos a ver los contextos de sociedades occidentales como los Estados Unidos, en el siglo XIX y ayer, antes de él, nos vamos a ver que había una restricción del acceso a información. Entonces, las poblaciones negras no tenían acceso a la lectura, al libro, así como al espacio de la biblioteca. Y muchos de nosotros no entendemos que esto puede, por ejemplo, traer a lo largo del tiempo muchas, como podemos decir, muchas lagunas en el aprendizado de la historia y cultura africana y afro-brasileira y también de la historia y las experiencias de esas poblaciones. Así que nosotros vamos a ver que el movimiento va a traer para nosotros una constancia de una producción de conocimiento que inicia en el siglo XIX, antes de esto, pero mi pesquisa va hasta este punto porque hay mucha cosa aún para hacer pesquisar, investigar y todo eso. Así que cuando las poblaciones son impedidas de acceder a la biblioteca, ellas acaban creando sus espacios de transformación, de aprendizaje y de lectura, de acceso al libro. Y nuestra literatura en bibliotecología no nos trae esto como una cosa que nosotros aprendemos en las escuelas de bibliotecología. Vamos a aprender sobre esto después. Así que ahora que nosotros estamos aprendiendo que, por ejemplo, hay una producción mucho grande de colecciones negras. Y de estas colecciones negras hay toda suerte de conocimiento que ha traído. Bien, lo que entendemos es que este conocimiento que fue reflejado y también elaborado por la población negra, él aún se encuentra de una forma que nosotros no tenemos acceso, porque están en colecciones muy específicas y no necesariamente vamos a entender esto a lo largo de nuestra formación. Entonces, por ejemplo, personas como J.Josley, A.P. Marshall, Dorothy Port-Wesley, María Aparecida Moura, María Miriam Albuquerque de Aquino, por ejemplo, muchos de vosotros no leyeron en toda su formación. Mismo que estas personas van a hablar de cosas como servicios bibliotecarios, como la formación en bibliotecología, no siendo temas específicamente sobre cuestiones etnico-raciales, por ejemplo. Nosotros no tenemos a estas personas como referentes dentro de la producción científica. Y eso se da simplemente por cosas que ustedes leyeron en los textos. ¿Qué serían? Las injusticias epistémicas. ¿Qué serían injusticias epistémicas? Es claro que nosotros podemos pensar en un contexto de Colombia, donde para mí hay una construcción más colectiva del conocimiento. Pero cuando llegamos a la universidad, no siempre esta producción va a estar con referentes que contemplen la población colombiana, sea población indígena, blanca y otras que componen la sociedad colombiana. Así que las injusticias serían cuando nosotros vemos personas como una líder en un palanque, que sería para nosotros quilombo, y entendemos que esta persona tiene conocimiento, que ella es una productora de conocimiento. Y por esto entendemos que muchas veces el conocimiento es solamente aquel que está en la universidad, que es producido por intelectuales, por personas que producen, que hicieron el grado, la maestría, el doctorado, y después construyeron producciones de conocimiento. Así que las injusticias epistémicas, cuando estamos hablando en población negra, a lo largo del tiempo, las injusticias fueron ascendiendo en varios aspectos. O sea, por conta del epistemicidio, que es la muerte del conocimiento, de otros conocimientos que no sean blanco europeo. O sea, cuando pensamos en los referentes en la biblioteca o bibliotecología, cuántos hombres negros ustedes leyen, cuántas mujeres afrocolombianas ustedes leyen, cuántas personas afroestadounidenses leyen o afrograsileñas, y por qué deberían leerlos. O sea, son personas que produjeron conocimiento, pero muchas veces cuando descubren que estas personas son negras, ellas son sacadas del estatus de conocedores. Y también cuando se sacan a estas personas de este lugar, ellas acaban a sufrir el epistemicidio, que sería la muerte de sus perspectivas, de sus reflexiones, de sus contribuciones para la construcción de conocimiento. Ah, aún nos tenemos otro contexto, que es el memoricidio, que ustedes leyeron en los textos también. El memoricidio sería la muerte de las memorias. O sea, si nosotros pensamos que en la biblioteca no debe tener materiales que sean a respecto de, por ejemplo, los palanques, la historia y cultura africana, romances afroafricanos, o textos que nos tragan la representatividad de estos pueblos, nosotros estamos traiendo el epistemicidio juntamente con el memoricidio, porque si yo apago o mato las memorias, ¿cómo que el pueblo va a saber sus orígenes? ¿Cómo el pueblo va a saber, por ejemplo, por qué que está en situación de vulnerabilidad informacional o vulnerabilidad social? Porque es pobre en cuanto a otro es rico, o sea, la construcción del mundo como se da. Así que el memoricidio sería esta muerte de la memoria. En Brasil, por ejemplo, la muerte de la memoria africana aconteció cuando las poblaciones negras africanas decían en Brasil, ellas fueron sacados sus nombres de su trío, o de su población originaria, y colocaron el apellido de su dueño, del señor de esclavizados. Así que cuando tú hiciste, cuando las personas hicieron esto, estaban apagando la memoria de estos pueblos. Así como cuando retiraron, o mejor, sacaron de ellas el derecho de ser de religiones de matriz africana, o de hablar su idioma nacional, su idioma africano, su idioma para ti es la misma cosa para nosotros. Sí, perfecto. Entonces estamos hablando que las injusticias se juntan al epistemicidio, al memoricidio, y cuando llegamos a la universidad, nos tenemos algo llamado apartheid epistémico, que sería separar, o sea, hoy cuando ustedes están leyendo un material que yo hago, que sea sobre cuestiones etnico-raciales, eso no es tenido como si fuera bibliotecología, pero sí la bibliotecología negra, o la bibliotecología etnico-racial, o la bibliotecología antijacista, y no como algo que hace parte de algo mayor que es la bibliotecología. Así que nos tenemos esta segregación intelectual, de los conocimientos negros, indígenas, y de otros que están en la margine. Y esto no acontece solamente en la biblioteca o en la academia, acontece también durante nuestra formación en cuanto a personas bibliotecarias. Y es complicado, porque si yo no conozco quiénes son las personas que contribuyeron para la área que hoy yo pertenezco, ¿cómo sería si a lo largo del tiempo toda la memoria de los pueblos indígenas, o afroindígenas, o colombianos, por ejemplo, fuese apagada de la historia? Es más o menos esto, porque lo que yo hago es esta construcción que va contra el menor suicidio, las injusticias, el apartheid. Otra cosa también que es el principio de ausencia. Está muy fuerte en Brasil hasta hoy, porque cuando nosotros hablamos que yo estoy estudiando sobre la contribución de la información racial para personas que son mujeres en campesinas. ¿O qué ellas necesitan de información para entender su historia, su construcción en cuanto a personas? Y muchas veces las personas dicen, no, pero no existe esto. Esto no existe. Ahora que ustedes están investigando. Pero parte desde el principio que esta producción de conocimiento no fue hecha, no está hecha, y no ha producido en ningún momento de la historia. Pero en mi tesis nosotros podemos ver que hay una construcción, y voy a hablar algunas para ustedes, de construcciones negras que fueron siendo hechas para que se recuperase esta producción científica y esta epistemología, o sea, esta construcción de pensamiento, esta construcción de saberes dentro de la bibliotecología que viene de personas que no son blancas, que no son coloniales. Por fin, creo que otra cosa muy importante es la discusión sobre la ausencia de la raza y también del racismo en BCI. Ahora mismo nosotros estamos en una investigación sobre microagresiones, o sea, mujeres sufren microagresiones de género por ser mujeres. Si tú eres una mujer negra y una mujer está sufriendo, mujer sufre microagresiones de género y microagresión racial, si eres una mujer que sea negra, lesbiana y gorda, está sufriendo el racial, el de género, en el caso, no me recuerdo la palabra para ustedes, pero para nosotros es LGBTQIA-fobia. Es esto. Entonces, va acumulando, acumula ciertas que nosotros llamamos de intersecciones o interseccionalidad de opresión que estas poblaciones van sufriendo a lo largo del tiempo o que torna más difícil de ellas producir inconcimiento. O sea, ¿quién en el siglo XIX tenía dinero para publicar libros? ¿Quién tenía dinero para pagar una facultad o universidad? Y a partir de esto, ¿quién llega al estante del libro, por ejemplo, de la biblioteca? Porque la producción de conocimiento muchas veces también se da a partir de quién tiene las condiciones de producir ese conocimiento y ser validado por los pares, porque muchas veces no somos. hay ainda una supuesta neutralidad que la bibliotecología nos prega, nos trae, que es algo vindo del conocimiento que nosotros llamamos de epistemología occidental o epistemología blanca, que desde Plato a Aristóteles y estas cosas, que nosotros inserimos en la bibliotecología que muchas veces nos dice que hay una supuesta o mejor, deberíamos ser neutros al hacer nuestra producción de conocimiento o hasta mismo cuando nosotros vamos a utilizar algún referente y otras cosas. Pero cuando nosotros decimos que somos neutros, estamos automáticamente tomando el lugar del opresor, porque si somos neutros vamos siempre a producir o a utilizar referentes que son hegemónicos y así cometemos memoricidio de epistemicidio con otras poblaciones. Muy bien, entonces, a partir de este contexto yo llegué a algunas cosas que sería ver cómo se dio, se aconteció esta insurgencia negra, por ejemplo, por ejemplo, una insurgencia epistémica de estas personas cuando dentro de un contexto que tú no tienes acceso a la información, no tienes acceso a la biblioteca, cómo hacer para que tú tengas acceso al libro, a la biblioteca, a la información y así transformar su realidad. y encontré dos movimientos que es la bibliotecología negra y la bibliografía negra. Entonces, voy a hablar un poquito para ustedes de estos dos porque es a partir de ellos que nosotros tenemos hoy acceso a las epistemologías hechas por personas negras. Una definición de la bibliotecología negra sería que el movimiento reflexivo que discute la formación en la área, la labor bibliotecaria de profesionales negros y también la producción científica realizada por estos bibliotecarios que sean negros y no negros a respecto de las cuestiones etnico-raciales. Es también un movimiento que abarca los aspectos que responden a la condición social de las poblaciones de origen africana en Brasil, en países latinoamericanos o hasta mismo estadounidenses y europeos a través de una lente teórica que sea de la bibliotecología. Así que este movimiento inicialmente utilizó de la bibliotecología o mejor de la bibliografía para poder mantener sus heranzas heranzas me olvidé la palabra para heranzas en español. Están hablando pero está cerrado. ¿Cuál es la palabra que no recuerda? Heranzas pero es para ustedes cualquier. Heranzas para mí es las herencias las herencias exacto eso así que construimos entonces a partir de este movimiento de la bibliotecología algunas cosas que son condicionantes para que hoy nosotros tengamos lo que llamamos de bibliotecología negra. entonces vamos ver que en el siglo XIX una una gama de bibliotecarios se juntó para que ellos pudiesen tener mejores condiciones laborales laborales específicamente cuando estamos hablando en el periodo de segregación y estos actores o autores antirracistas porque no solamente personas negras ingresaron a este movimiento pero habían personas blancas y de otros pertenecimientos que auxiliaron esta producción y así como personas bibliógrafas y bibliófilos y así esa producción nosotros vamos a tener a partir del siglo XIX específicamente en 1926 vamos a encontrar el primero material hecho a respecto de la discusión que va a decir quiénes son personas negras y considerar que estas personas pueden conducir y producir conocimiento dentro de cualquier esfera vamos 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 también que empezará la producción de bibliografías y también muchas de las por parte de personas bibliotecarias negras para la construcción del conocimiento negro hasta mismo yo tuve el cuidado de traer una foto voy a compartir mi tela para que puedan ver una turma de personas negras en 1927 en este periodo desde 1926 25 perdón nosotros vamos a ver que hay un instituto o Hampton Institute Library School en Virginia que era específicamente para personas negras para que ellas se formasen en bibliotecología porque una de las cosas que existían en aquel momento era que las escuelas blancas del norte del país o del sur del país no querían aceptar personas negras para se formaran en bibliotecología así que nosotros vamos a ver que a partir de esta turma por ejemplo que aquí hay una conferencia hecha con bibliotecarios de la Virginia pero con bibliotecarios que se formaran en el Instituto Hampton que nosotros vamos a ver que a partir de este momento que la producción negra comienza a empezar realmente hace algo que nosotros hoy tenemos acceso porque esta producción no estaba disponible porque las bibliotecas en este periodo ellas quedaban en lugares blancos en que la población no podía accesar a partir de ahí nosotros vamos a ver también la creación de asociaciones y participación de profesionales bibliotecarios negros en la Asociación de Bibliotecas de América porque antes de esto no había y también vamos a promover el estímulo a personas negras para que ellas entrasen ingresasen en los cursos de bibliotecología mismo enfrentando el racismo académico y el racismo epistémico dentro de estos lugares entonces cuando estamos hablando dentro de esta biblioteconomía negra o bibliotecología negra americana nosotros vemos que las epistemologías producidas por ellos muchas veces van traer la denuncia del racismo dentro de las asociaciones a formación bibliotecaria y la importancia de ella para emancipación de las comunidades a producción de conocimiento que busca el rescate histórico y epistemológico o sea que es conocimiento que es conocimiento en bibliotecología porque es importante por ejemplo que nosotros entendamos la contribución de diversas poblaciones para las el país los países o sea ah hoy somos todos mestizos pero ¿qué es el mestizo? ¿de dónde venimos? ¿cuáles son los aspectos que nos torna seres humanos y por qué es importante representar a estas personas y a estos grupos en la biblioteca en la formación bibliotecaria y también en cómo que nosotros podemos ser en cuanto profesionales instrumentos de construcción de esta representatividad porque muchas veces nosotros sabemos crear instrumentos de clasificación sabemos crear ofrecer servicios bibliotecarios que pueden contar con estas comunidades para una construcción de otra biblioteca que muchas veces en Brasil por ejemplo tenemos pocas personas poblaciones negras dentro de la biblioteca porque la biblioteca pública se queda en el lugar del centro y las comunidades están en los márgenes así que como que la biblioteca pública llega a estos grupos entonces dentro de esas epistemologías mucho se dio se dio en intentar traer este resgate y hacer esta producción que trouxese un como puedo decir un imaginario pero también una fortificación protagonismo de estas personas en cuanto a esto en la bibliotecología negra del brasil que es diferente del de los estados unidos nos vamos a ver que solamente a partir de 1960 o sea más de 40 años después del movimiento de bibliotecología negra americana ter empezado en brasil solamente a partir de 1990 las personas negras o mejor 1960 las personas negras empezaron a formar en bibliotecología porque en las los cursos de bibliotecología en brasil solamente empezó a partir del registro de la profesión bibliotecaria así que antes de eso ok existían bibliotecarios pero no solamente personas que podrían ser entendidas como bibliotecarias pero también como bibliógrafas bibliófilas y la actuación de esas personas no se da por ejemplo como en los Estados Unidos que era en favor de las comunidades y si una formación de una persona negra muchas veces una en una turma de una clase de 30 40 personas y que esta persona va a actuar en diversos espacios independientemente de cual sea espacios de información obviamente pero la producción de epistemologías negras que se preocupen con la denuncia del racismo la formación de personas negras acciones antijacistas a historia de cultura africana y afro-brasileña solamente empezó a partir de la década de 2000 porque antes de esto no había ninguna legislación que tuviese la perspectiva de esta formación más direccionada para pensar las necesidades informacionales las redes educativas en Brasil no incluían la historia africana y afro-brasileña siendo que la población brasileña es 54% de personas negras y mismo así la formación que existía y que existe hasta hoy es una formación completamente eurocentrada y a partir de estos años 2000 también nos vamos a ver un aumento en la producción científica que debaten las cuestiones étnico-raciales también en eventos del campo y también en producción científica en periódicos y otros espacios y la bibliotecología negra brasileña acaba por tener una actuación de bibliotecarios negros en organismos profesionales también o sea yo voy a entrar en una asociación de bibliotecarios porque a partir de aquella asociación yo puedo reunir otros bibliotecarios en pro de las poblaciones que están en los márgenes que son pobres que son campesinas que son marginalizadas en todo acceso y no conseguen el acceso a la información y en Brasil las epistemologías negras se reparten hasta lo que tengo hecho porque esto aquí es parte de un estudio mayor que tengo hecho nosotros vemos que entre 60 y 90 las décadas los estudios están más relacionados con servicios de productos de información estudios de usuarios tipos de bibliotecas a partir de 2000 entran las cuestiones raciales pero siempre agregadas con alguna cosa que sea preservación del conocimiento negro o que sea o que sea la formación del conocimiento la preservación del conocimiento indígena o movimiento negro historia memoria negra entre otros temas y a partir de 2018 que el movimiento de bibliotecarios negros los eventos de encuentro de personas negras empezó de forma más amplia y ahí nosotros llegamos a bibliografía negra que es algo que cuando ustedes leyeron los textos nosotros hablamos de cómo que las bibliotecas acaban por retirar esta bibliografía como si ella no existe pero ella existe y ahí un concepto de concepto de bibliotecología bibliografía negra se refiere a compilación producción organización representación y disponibilidad de documentos que van a retratar la experiencia negra desde la perspectiva de la población africana población negra y de la diáspora porque por ejemplo en Colombia pueden existir personas negras pero son afrocolombianos que ya están a muchas otras décadas o generaciones y van a se tornando o diluido a lo largo del tiempo y que no hay una identidad que sea demarcada como en Brasil por ejemplo pero son personas que son de origen afro aquí lo trago para ustedes como están en estudios de histórico de la bibliotecología la primera persona que crió una biblioteca itinerante cuando no había por ejemplo el acceso a la biblioteca por parte de personas negras así que en 1830 creó una colección una biblioteca que era itinerante y que disponibilizaba estos libros para la población mediante el pagamento de 25 centavos al mes para que ellas pudiesen tener acceso al libro que era direccionado a debater la escuavitud anticolonización y otros debates etnico-raciales nos tenemos también el primero bibliógrafo y bibliotecario de la biblioteca del congreso que muchas veces nosotros no conocemos pero Daniel Murray fue un importante bibliotecario porque él creó esta lista preliminar de libros y panfletos de autores negros la 1900 fue publicada en 1900 pero construyó en 30 años y es una bibliografía muy importante por ejemplo para nosotros entendernos cuáles eran las producciones de aquel momento hechas por personas negras y Daniel contribuye para esto para que nosotros conocemos lo que fue producido a lo largo del tiempo también hay una enciclopedia no sé si ustedes hablan enciclopedia o enciclopedia pero fue hecha por Daniel pero no fue publicada por la library of congress y hay dentro de esta enciclopedia retratos bibliográficos esbozos panfletos sinopsis de libros hechos por personas negras composiciones musicales de personas negras y muchas otras cosas que por ejemplo nosotros no tenemos acceso o sea hay una contribución de muchos debates negros de muchas contribuciones pero una enciclopedia que fue hecha en 1900 nosotros no tenemos acceso porque no fue publicada en la época no había dinero para pagar estas cosas y aquí hay una parte de la enciclopedia otro bibliógrafo y ahí él entra como bibliógrafo justamente porque la bibliografía negra era importante para el resgate de esta producción de esta epistemología de este discurso de este saber negro fue Monroe Ward también de 1900 porque él hacía déjame ver si yo no pasé del tiempo él hacía una producción que no es solamente producir artículos sobre la vida experiencia negra en las américas por él pero también es hecho un negro yearbook que es una producción muy importante en que trae la edición de un book o enciclopedia que trae todas las publicaciones desde 1912 y fue publicada por más de 40 años y buscaba satisfacer una demanda de personas negras de la comunidad negra y afrodias por americana esta otra señorita muy guapa es la Dorothy Wesley ella crió el mayor centro de investigación negra y produció muchos libros y muchas producciones de ella son importantes por ejemplo para la organización y representación del conocimiento para além de su trabajo de construcción del mayor centro de investigación negro que existe en el mundo ella creó esta construcción y también creó una clasificación que está aquí dentro de este catálogo que es una clasificación utilizada por el conocimiento negro aquí hay una parte de ella para ustedes conocer en que ella creó utilizando partes del de 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 la clasificación de de identificando las producciones que sean todas ellas negras africanas y afrodias póricas y también para colocar dentro de este centro o sea nosotros tenemos una clasificación tan buena como de de o acd de potley pero nosotros no conocemos porque hay producción de conocimiento que no está que sufrió el epistemicidio el memoricidio y nosotros que hoy estamos resgatando esta producción aquí hay otros materiales de producción intelectual de de Dorothy Porter y por fin a Anne Shockley yo trouxe Anne Shockley porque além de contribuir con la construcción de pensamiento dentro de la bibliotecología ella escribió varias novelas pero son novelas lesbianas en que ella con una mujer que se casó cuando tenía 15 años y quedó viúva después de sus 30 pero nunca más tuvo otro relacionamiento y es una persona que era una mujer lesbiana en el siglo 19 y que a partir de su escrita trae colaboraciones que hoy muchos de nosotros no conocemos entonces lo que yo quería traer para ustedes a partir de dos textos que ustedes leyeron que primero como nosotros podemos incorporar estas investigaciones y estas producciones saberes epistemologías que fueron hechas por personas negras también como ustedes pueden pensar las investigaciones que tengan como propuesta traer con hacer con que esto se torne reconocido entonces yo creo que la primera cosa sería explorar la literatura que existe por ejemplo en Colombia quién son los autores en bibliotecología afrocolombianos que contribuyen para el desarrollo del área y cuáles son los enfoques de pesquisa por ejemplo me quedo pensando si hay más estudios sobre afro uruguayos por ejemplo ahora tengo una persona sobre mi orientación que está estudiando a la producción de bibliotecarios afrouruguayos o sea o qué que es producido y quién conoce esta producción y cómo ella está colocada dentro de la universidad es también importante que nosotros conocemos las colaboraciones epistémicas en el mundo no solamente en nuestro país o sea hoy el primer contacto de ustedes con un chiquito que nosotros decíamos a lo largo de la historia y que muchos de nosotros no estamos tanto tanto fácil resgatar la producción del conocimiento sobre la experiencia afro diaspórica y negra y eso nosotros podemos hacer siendo profesores semi bibliotecarios también podemos documentar el conocimiento de poblaciones como las palanques por ejemplo sea a partir del libro a partir del audiovisual sea a partir de la oralidad y construir colecciones dentro de los acervos y bibliotecas podemos también promover la representatividad negra dentro de estos acervos de estos currículos a partir de conocer y traer para nuestra universidad estas poblaciones o sea no solamente utilizarla como objetos de pesquisa porque en Brasil por ejemplo los palanques son muy utilizados por la antropología como objeto de pesquisa pero cuando son personas que quieren tener su voz o que sufren alguna opresión ellas no tienen que los escuchen entonces nosotros como bibliotecarios podemos hacer esto también y enfrentar también estas perspectivas racializadas coloniales en los sistemas de enseñanza porque muchas veces mismo que nosotros denunciemos vemos que no hay ninguna fuerza o ninguna unión impuro del movimiento antirracista del movimiento antigenerificado o sea contra las mujeres las crianzas los niños y la práctica profesional muchas veces es ser compleja pero vinculada a muchos prejuicios que acaban por tener con que hacer con que esas personas se tornen alejos de la biblioteca yo trouxe estas contribuciones para ustedes yo agradezco por la escucha y me quedo aquí atenta para preguntar porque de todo que yo escribí creo que esta es la parte de historia que vamos a aprender de la historia de la bibliotecología y principalmente de la contribución epistémica sobre estas personas sobre este grupo gracias por lo que compartes con nosotros el audio está bajo fran que gracias por lo que compartes con nosotros que pues no sé los y las estudiantes pero de hecho yo me he acercado a la historia de la bibliotecología negra gracias a para decir porque de hecho ella alguna vez me corregía está diciendo algo falso porque desde 1925 existe evidencia de la formación de personas negras y producción intelectual además de personas que han sido racializadas entonces esto es una como cuando tenemos a miranda frite y las injusticias epistémicas yo creo que acá te viremos que es una injusticia epistémica en términos de los sujetos pero también de la producción de conocimientos de sus sujetos yo quisiera que ustedes tienen preguntas comentarios para hablar se tienen que acercar acá porque el micrófono está en esta cámara ¿entiendes? ¿cierto? Mariano entonces quizás a parar yo no veo listo parándose yo como así como no pero por eso y hablas despacio sí sí claro hola yo tengo una duda con respecto a lo que tiene que ver con los textos y lo con lo que usted ha mencionado y es más o menos la perspectiva que ha tenido epistámicamente hablando de las guerrillas de las guerrillas negra de la perdón la de la tecnología de las guerrillas que hace parte de una concepción de cómo se han aislado y cómo se han desarrollado a partir de esas problemáticas ejercicios raciales y el menosprecio no solamente raciales sino genuinamente textuales nata puede nata si puedes por favor hay una palabra que él habló que yo no comprendí puedes sintetizar la pregunta cristian te pregunta que cuál es tu perspectiva tu reflexión lo que piensas epistémicamente hablando alrededor de lo que se conoce como biblioteconomía de guerrillas en las perspectivas raciales de género y territorio o sea como esas interseccionalidades perfecto es muy importante esto porque voy a decir que si quieres investigar en un campo que muchos de nosotros no conocemos porque la bibliotecología de guerrilla que hay demarcada que nosotros tenemos en la publicación por ejemplo del libro la bibliotecología crítica es una bibliotecología guerrillera que se vincula a a cómo las personas van al movimiento se juntan en un movimiento y lutan dentro de este movimiento por alguna cosa por ejemplo o que yo estaba leyendo sobre la bibliotecología guerrillera es sobre un movimiento americano no es un movimiento por ejemplo de personas que son zapatistas porque sé que hay un grupo de personas zapatistas que hacen una bibliotecología guerrillera que no es como la americana entonces entonces por ejemplo yo no sabería de decir si hay algo que sea interseccionado con las cuestiones étnico-raciales es un muy bueno puento de investigación si tú quisieres seguir por esto porque hay algunas discusiones en la teoría crítica racial sobre la tribal creed tribal creed pero no es algo como la bibliotecología guerrillera no es la misma cosa porque la bibliotecología guerrillera que nosotros conocemos en la perspectiva epistémica es americana una función de personas que van a luchar por derechos que sea el acceso a información que sea pero es más como decir ah las personas se juntan y luchan por algo pero no que hay una perspectiva de luta que sea de todos los pueblos es más algo que sea pelo americano blanco por poblaciones indígenas por ejemplo en cuanto que la tribal creed es específicamente trabajar con la población indígena y el acceso a la información entre los indígenas porque hay cuestiones de sigilo sigilo nata sigilo es la misma cosa perfecto hay cuestiones de sigilo que una persona más vieja tiene acceso y una nueva no hay una niña no puede accesar son cuestiones de acceso a la información dentro de bibliotecas indígenas y esto es una otra perspectiva que sí junta pero no son las mismas cosas así que bibliotecología guerrillera que yo conozco tiene dos enfoques pero no no hay nada pautado en la perspectiva tínico-racial de pronto Fran ahí sumar una cosa a lo que presenta Cristian y es que efectivamente en por lo menos en Latinoamérica y el Caribe se dice la historia que de hecho como la la primer guerrilla de la historia para nosotros como se menciona en Colombia francial son los cimarrones los negros cimarrones que eran los negros que traían desde África al puerto en Cartagena de Indias y que fueron digamos quienes instalaron el palenque de San Basilio para nosotros Fran los cimarrones son como antes de la guerrilla de esas primeras personas que luchaban por sus derechos y su libertad pero como dice Fran lo que se conoce como la tecnología de guerrillas estamos en una perspectiva hablando como cuando estudiamos a la usuaria y su manifiesto de guerrilla abierta de guerrilla abierta se llama así y bueno y eso pero es un trabajo muy interesante que te interesa como dice Fran pues hágalo hágalo por favor porque algo que nosotros no tenemos cuando hablas de empalanque por ejemplo y la producción de personas o la lucha de personas negras para nosotros esto es si es dentro de la bibliotecología por el acceso a la biblioteca sería biblioteconomía negra no sería biblioteconomía ni agilera ¿entiendes? entonces hay algunas discusiones por ejemplo en Brasil ahora nosotros estamos discutiendo estoy escribiendo en otro libro que es para diferenciar lo que sería bibliotecología negra y bibliotecología antijacista una cosa no es igual a la otra para nada por ejemplo para nada entonces es preciso hacer estas construcciones en que nosotros entendamos los movimientos por las luchas el acceso a la información acceso a la historia por ejemplo a la biblioteca a la bibliotecología ustedes vieron que no había producción de conocimiento antes de estas personas conocimiento negro antes de estas personas empezaron a hacerlo o sea no es de interés de la comunidad blanca o europea que este conocimiento sea agregado así como el conocimiento indígena ¿cuántas etnias indígenas existen en Colombia? ¿y cuántas de ellas están dentro de las bibliotecas de ustedes? no vamos a hablar al respecto porque colecciones sí porque en el caso de Colombia tenemos una biblioteca de literatura procolombiana desde el año 2010 con autores y autoras negras y tenemos incluso premios nacionales de poesía que es Jorge Artel que es poeta negro y en términos indígenas tenemos una biblioteca de literatura indígena que está en la biblioteca pero habría que discutir otras cosas disciplinares porque no no tenemos por ejemplo Fran así como mostraste ahorita la foto de 1925 no tenemos en este momento por lo menos en Colombia los registros exacto y tampoco tenemos personas de poesía sí de todo entonces sí iba a ser un epistelicidio tenemos una persona una niña una chica de primer semestre que es del pueblo que está estudiando bibliotecología pero no es común que tengamos por ejemplo personas indígenas estudiando bibliotecología tampoco personas negras sí hemos tenido pero no no es lo común sigue siendo una una carrera de como diría Viviana Amazon para que no digan que pues yo pues sigue siendo un problema elitizada elitizada sí pero es mucho importante yo sé que siendo persona perteneciente a estos grupos es muy difícil nosotros traemos esto para dentro de la universidad por ejemplo para que yo yo hiciese mi maestría en estudios negros pero dentro de la ciencia de información yo tuve que pasar por tres estados en mi país yo fui rechazada tres veces para pesquisar aquí lo que yo gustaría que es sobre las poblaciones de la cultura africana afro-brasileña y la formación bibliotecaria para esto o sea en Brasil hay muy prejuicio en cuestiones de la persona blanca se ve se percibe mejor que la persona negra por la melanina o sea y esto acarreta en las poblaciones no utilizar las bibliotecas como instrumento de poder de poder de transformación de sus vidas es muy muy difícil y cuando pensamos en comunidades rurales ustedes tienen bibliotecas en comunidades rurales nosotros no tenemos entonces para ver cómo que hay no solo de clase pero de raza de género entonces es importantísimo que se se hagan sean hechas más pesquisas sobre esto porque cuanto más pueblos nosotros demarcarmos no solamente en la construcción del conocimiento en bibliotecología pero en las bibliotecas en los acervos y pensando también que los acervos de grupos étnicos indígenas es de la ruralidad nosotros tenemos que hacer acervos de la ruralidad nosotros tenemos que crear políticas de acceso a la información conforme estas etnias por ejemplo ven el acceso al conocimiento o sea un niño no puede tener acceso a una cosa que no es para él en su determinada edad esa cuestión de privilegio no sería censura como el mundo occidental ve entonces hay muchas cosas a pesquisar hay muchas cosas a investigar porque es muy importante esto yo me quedo quiero que hagan por favor porque es importante si alguien más tenga algún comentario pregunta José David pero te toca venir hasta acá porque estás muy lejos eso no soy yo eso que no 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 yo estoy compartiendo pantalla no eso es Franciel ay no 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 por favor si si Franciel Escucho bajo, pero escucho. Parece que se plantea muy bien que, por ejemplo, si hay comunidades negras que tienen un conocimiento, ese conocimiento desde el punto de vista académico no es válido, pero en cambio una persona que no sea negra pero haya estudiado eso sí es válido lo que diga. O como constantemente en una investigación tengo que estar demostrando, pues se pide una explicación de por qué lo que ellos hacen es social cuando la bibliotecología precisamente hace, pues, la bibliotecología, todos los precios de bibliotecología son para ellos de la sociedad. Y eso no se tiene en cuenta y a las comunidades les toca estar explicando eso. O sea, en general me pareció muy bueno este capítulo y creo que sí está pues a una muy buena redención porque realmente sí es una realidad muy injusta. Y yo en el informe mencioné pues algo que quisiera mencionar acá y es que a manera de intersexualidad, pues como de tratar de relacionarlo lo que leía ahí con cosas pues que yo ya conociera. Lo mencioné con una película que no sé cuál será el título original pero el título en el español es talentos ocultos porque en esta película sí se muestra mucho como unas mujeres que aparte de ser mujeres eran negras no se les vale ser a mujeres de la NASA y todo el aporte que se hacían no es válido ese aporte solo por ser negras. Entonces la película muestra mucho esa y me dio respeto y me dio respeto y me dio aportar mucho de ella. Quería comentar eso y me dijeron por la charla ahora. Perfecto. Nata, de lo que yo entendí, ¿él está haciendo un capítulo para tu disciplina? No, él está diciendo que de lo que leyó sobre tu trabajo, quería agradecerte y asociarlo con una película que es talentos ocultos, la recuerdo, la de las tres mujeres negras de la NASA y que muchas gracias. Sí, 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 eso entendí, pero yo entendí que estaba haciendo para tu disciplina, era esta mi duda. Sí, porque nuestro método de evaluación, Fran, implica que ellos leen y hacen unos informes o reseñas de lectura. Perfecto, perfecto, así. El contexto es importante para que yo no interprete malo, pero es muy importante que me gusta mucho que de tener esta oportunidad de charlar con vosotros, porque muchas veces las poblaciones, cuando ellas no son pertenecentes a ser una persona negra o indígena, parece que no se da la importancia. Entonces, usted traer para mí que hiciste la lectura y reflexionaste y vinculaste al filme, a la película, para mí es muy importante porque esto permite que usted haga otras reflexiones que no necesariamente son sobre perspectivas raciales o grupos negros o otras cosas, pero que también tú puedes estar atento cuando fueres un bibliotecario en un lugar que va a tener personas de diversas especificidades, negras, indígenas, mujeres, personas LGBTQIA, que tú vas a ser una persona que va a te colocar en lugar de otro, que no va a cometer el epistemicidio, la injusticia epistémica, porque consideras que esta persona es de menos persona que tú. Es para esto que hago mis estudios, para que nosotros podamos traer una perspectiva de seres humanos que son responsables también por lo otro, para que esta persona tenga acceso a la información, que tenga acceso a la biblioteca, que pueda transformar sus vidas a partir de este mecanismo que es la lectura, el libro. Entonces, me quedo muy contenta y agradezco tu feedback. El retorno. Muchas gracias. Y bueno, yo creo que podemos ir cerrando acá. Y pues nada, gracias. Seguimos en contacto. Y pues estamos muy pendientes de seguir colaborando. Listo. Perfecto. Besos. Gracias, personas. Quedan bien. Chao, chao.